vamos a hablar de estas dos situaciones que ocurrieron el día de ayer primero esto compas a través de proceso menciona déjeme ver cómo se pedro zamora briseño sobre un secuestrador que fue detenido en ario de rosales pero fíjense una de las situaciones que ha estado pasando y podría estar ligado con lo ocurrido a el panter porque parece ser que este secuestrador podría ser integrante del cartel jalisco nueva generación esto es de información extraoficial pero lo que si no es y ya está confirmado es que horas después de haber sido detenido en la carretera tecario ario de rosales este presunto secuestrador fue encontrado muerto en las instalaciones del área de internamiento de la fiscalía del estado el organismo de procuración de justicia informó que una persona de nombre santiago fue detenido mientras cobraba el dinero producto del secuestro de un adolescente ocurrido el pasado 9 de febrero en ese municipio de ario en el momento de su aprehensión al hombre le fue asegurada un arma de fuego con varios cartuchos útiles esto lo señala la fiscalía el investigado fue trasladado al área de internamiento de la unidad especializada de combate al secuestro lugar donde un agente de la policía de investigación lo encontró suspendido con un cordón fíjense nomás que pendía de lo alto de un barrote por lo que de inmediato lo auxilió pero ya estaba muerto esto es bastante raro compas bastante sospechoso la fiscalía dio a conocer la apertura de una carpeta de investigación para determinar las causas y circunstancias de esta muerte ya está dentro de la comisión estatal de derechos humanos está este caso pero pues bueno compas si sabemos que uno menos lo que quieran pero esto ya se está haciendo muy raro y es que apenas en junio pasado cuatro personas entre ellas una mujer y un menor de edad habían sido detenidas por un secuestro de otro joven también en ese mismo municipio la víctima fue atada a un árbol en la zona rural del municipio mientras los plagiarios negociaron el rescate con su familia fíjense alguien que estuvo a lo mejor una persona es que no me quiero aventurar compas pero esto es cada vez sospechoso pero bueno mientras la policía no haga bien las cosas fíjense lo que yo me estoy imaginando no sé si no revisan que traiga algún cordón no hacen el ocultamiento si en todo caso se hizo toda la revisión entonces alguien adentro de la fiscalía es el que está haciendo el trabajo sucio dicen pero es que son secuestradores son sí 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 pero todo se debe de hacer bajo un proceso de ley tienen que ser detenidos y encerrados de por vida eso sí que no vean la luz del sol si quieran lo que quieran pero esto esto no 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 puedes hacer justicia por tu propia mano sé que da coraje que te puedes volver loco pero parece ser que dentro de esta situación compas podrían estar ligados carteles rivales eso también podría ser y hay que recordar que desde que se supo que ramírez bedoya podría tener relaciones con los viagras esto parece que va por ahí porque los secuestradores podrían ser integrantes del cartel jalisco hay que recordar que ario de rosales ya también tiene proliferación de cartel jalisco sin embargo también dicen que por ahí están caballeros templarios y algunos viagras no por ahí también era también era viagra y también era templario esa zona pero hay que corroborar también esa información y no aventurarse solamente lo voy a dejar aquí y a ver qué va a hacer la fiscalía porque ya lleva dos casos parecidos por esta misma situación vámonos con lo que ocurrió en este tarecuato en jacona pues bueno compas localizaron cuatro cuerpos el día de ayer por la mañana mientras automovilistas circulaban por dicha carretera que va de la zona de tarecuato hacia los reyes bueno de jacona los reyes mejor dicho bueno en la información que nos brinda el debate tras el reporte de varias personas sin vida encontradas muy cerca de la comunidad ya mencionada hasta el lugar de los hechos arribaron personal policial y una ambulancia del consejo comunal de este de esta tenencia quienes confirmaron la presencia de cuatro cuerpos del sexo masculino que presentaban huellas de tortura impactos de proyectil de arma de fuego de acuerdo también con el sol de zamora uno de los cuerpos vestía una playera camuflada pantalón de mezclilla y botas de color negro otro portaba una camisa cuadros de color azul rojo y blanco así como botas camufladas se dice que podrían ser integrantes de un grupo delictivo ya sea de los viagras o de los caballeros templarios que son los que se están disputando la plaza sin embargo dicen que hay un tercero que es en este caso cartel jalisco hasta el lugar llegaron los de la unidad de servicios periciales y hacen el crimen la uspec quienes hicieron cargo de las primeras indagatorias saben por qué lo digo completo la unidad porque ahí me estuvieron preguntando que qué significa uspec pero bueno ahí se lo dejo creo que ya lo había mencionado en un anterior vídeo los cuatro cuerpos se encuentran en calidad de desconocidos y están en el seméfo más cercano de la zona pues bueno así las cosas en michoacán cada vez peor las situaciones de riesgo y otros que quieren hacerse los justicieros o los héroes aguas con eso eh aguas porque tienen mensajes detrás de ellos de corrupción de delincuencia y de nuevos integrantes de algún grupo delictivo ligados a los que ya hemos mencionado